¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trata de contarle a tus amigos todo lo que te ha pasado en el tiempo que no se han visto y coméntale sobre tu familia, que se yo. La cosa es que hables más de lo que tomas y trata de tener el vaso el mayor tiempo posible. Así tus amigos te apuren, ponte firme en tu posición de que no es necesario tomar rápido. ¡Suscríbete al canal! Haz como que vas a tomar y en verdad no lo haces. ¿Por qué? Porque tus labios los vas a poner así. Tip número 4. Si vas a tomar cerveza, te recomiendo que te sirvas de golpe. De esta manera vas a formar la mayor cantidad de espuma. Entonces, al tomar un poquito de líquido, solamente se va a notar la espuma y lo vas a botar. Incluso puedes no tomar nada y botarlo con todo el líquido. Tip número 5. Cuando ya te hayas hervido y hayas tomado un poco, es recomendable bailar y comer. Así, muy difícil que te brinden cuando estás haciendo estas actividades. Y también la comida ayuda a no embriagarnos. El último tip y más importante que te podemos dar es el de no tomar absolutamente nada. Así, nunca te vas a embriagar. Evita las reuniones con compañeros que tú sabes que te van a incitar a tomar. Todos esos tips es para que tú lo utilices en alguna reunión especial como ya lo habíamos explicado en el video anterior. No es para que tú estés tomando seguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El canal se llama 301 301 y creo que el tema lo vamos a decir que nosotros nos hacemos llamar tatoilocos porque somos tatoilocos porque somos locos por Cristo y el padre ya sabe este proyecto y está hablando mucho por eso mire, mire ahora si no ahora una a dos y a tres ¡Bien! ¡Unido! Muchas gracias Agradecemos a todos que nos han seguido Y a todos que comparten Y a todos que compartan Y a todos que comparten nuestro video Eso No, no, acá está bien Lo voy a bajar un poco ¿Por qué? Porque soy chato Esperamos que les haya gustado este video Y que apliques estos tips en tus próximas reuniones Muchas gracias por vernos Si te gustó dale manito arriba Y por favor ayúdanos a difundir este canal Te invitamos a que nos sigas en Twitter Y en Facebook Y ayudarnos a elegir próximos temas Compártelo con todos tus amigos No se olviden que este sábado también vamos a subir video Y va a ser un video especial Muchas gracias, somos tres en uno ¡Gracias!